De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas Miércoles, miércoles de Semana Santa Tuvimos un miércoles de ceniza cuando empezó la cuarema Ahora ya estamos terminando hermanos queridos, ese tiempo de preparación Ese tiempo que tuvimos, que el Señor nos regaló Que fuimos viendo sacando todos esos ayunos, sacando todas esas mochiles Entregándole al Señor que nos ayudara Y ya la mañana comenzamos con los jueces santos Con la institución de la Eucaristía, el día de los sacerdotes El día de oración hermanos queridos Más que nunca necesitamos orar por nuestros sacerdotes, por el Papa Por nuestra jerarquía, la Iglesia Por tantos sacerdotes que se han ido por ese camino que no corresponde Que se han ido después de llevar por el mundo Han dejado la oración por el quehacer Y se dejaron de alimentar espiritualmente Y ahí Satanás nos ha agarrado, hermanitos queridos En la oración, en vez de pelar, en vez de enojarnos, en vez de irnos Orar, orar por ellos, empezar hoy ya a orar Y mañana, ojalá acerquémonos a esos sacerdotes que tenemos conocidos Que nos ayudan Una llamada, y si ya están allá con el Señor, orar por ellos Pero sobre todo orar por esos sacerdotes que están Por ese camino que no es el mejor Que están haciendo tanto daño Que están tan mal ejemplo que están dando Para que esas personas, hermanitos queridos, no se dejen llevar Y piensen que están siguiendo al Señor, no al sacerdote Y en vez de irse, en vez de enojarse, orar por ellos Que la justicia venga, si es que son Y si están ahí porque dejaron la oración Que vuelvan a su primer amor Oremos, ya desde hoy Para mañana, en ese día Y vemos que nos pide el Señor hoy Que nos muestra el Señor Para en ese caminar que estamos con Él En esta pasión Para lograr el domingo Resucitar con Él también Y no solo en la resurrección Sino que Jesús dice Me acompañaste, estuviste conmigo siempre Vamos, resucitemos hoy día Juntos, esa esperanza Ese triunfo Veamos hoy día En Lucas 23, 26 Cuando lo llevaban para crucificarlo Detuvieron a un tal Simón de Sirene Que venía del campo Y le cargaron la cruz Para que lo llevara detrás de Jesús Palabra de Dios Un sirene Ese sirene que el Señor hoy día Nos está llamando a ti y a mí Para ayudarle Para ayudarlo en estos momentos de dolor Para compartir ese dolor con Él Y ofrecido Señora, aquí estoy Vamos Perdón Te ayudo a levantar la cruz Por esas personas Que a veces yo también te la he cargado Nosotros chiquititos ahí Nos enseñaban De que cada acto bueno nuestro Levantábamos la cruz de Jesús Y cada acto malo La cargábamos Y esa es una realidad, hermanito Así que vamos Hoy día el Señor nos ha llamado a ser sirene Nos da esa lectura Hoy día preguntémonos Somos de las personas Que están ayudando A levantarle la cruz a Jesús Para que no sufra tanto O somos de esas personas Que la estamos cargando Con nuestros problemas Defectos Falta de fe Falta de perdón Nuestro egoísmo Nuestra falta de paciencia Preguntémonos Hoy día Que sirva de reflexión Para ya estos días De Semana Santa Ya de Trio Ya estamos en la Semana Santa Digámosle Señor Ayúdame A hacer ese sireneo Que te ayuda A levantar la cruz Y a no acargarla Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Tan solo una cosa Quiero pedirte Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Tan solo una cosa Tan solo una cosa Quiero pedirte Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Oh Dios mío Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Oh Dios mío Sean los míos Sean los míos Si pones tus ojos Sobre mi vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video